... Nos metemos de vuelta en este hecho de anoche, una situación muy violenta. Realmente de tanto en tanto se da en Bahía Blanca episodios de esta manera. Un homicidio en ocasión de robo. No es un comerciante, era un vecino de Villanocito... ...que vive en Diagonal a la Escuela 36, uno de los lugares más publicitados... ...en los últimos años de Villanocito por los reclamos y demás. Bueno, en ese sector de Pasaje Junín al 2200 vivía este hombre que fue... ...asesinado anoche. Estamos esperando datos de la investigación... ...al menos para saber si están cerca o no del asesino. Por ahora lo que podemos compartir son los datos de la autopsia... ...que finalizó hace algunos minutos nada más. Confirmó que la persona Ismael Cabral fue asfixiado. El hombre de 83 años fue periciado. La misma determinó que el cuerpo no presentaba lesiones compatibles con la lucha o defensa. Se constataron signos de sofocación por oclusión de orificios respiratorios. Nariz y boca. Lo que provocó su deceso de manera traumática por paro cardiorespiratorio... ...secundario a mecanismos de asfixia mecánica. También nos decían que no constataban lesiones de defensa. Es decir, que no tuvo chance de defenderse, sino que fue asesinado a sangre fría... ...para robarle 35.000 pesos, parte del dinero que había cobrado el día anterior. Lo entregaron, hubo alguno más por ahora. La policía tiene datos certeros y está esperando alguna diligencia de la justicia... ...para avanzar en lo que cree un hecho que está prácticamente esclarecido. Es inminente la resolución de este episodio. ¿Qué desea el comisario sobre este hecho? Lo escuchamos. La persona si presentaba signos de violencia sobre su cuerpo... ...estaba mañatado de manos y de posición cúbito ventral. En tan corto tiempo de la comisión del hecho y el desarrollo de la investigación... ...no es prudente dar ningún tipo de información... ...para no entropecer el desarrollo de la misma. ¿Está confirmado, por lo menos casi confirmado, el tema del robo? Sí, eso sí está comprobado. Tenemos los tickets donde acredita el faltante del dinero. Se hicieron una buena labor de campo en el lugar, un buen relevamiento entre vecinos... ...que permitió tomar buenas declaraciones testimoniales. Esas declaraciones tienen un fuerte peso, así que vamos a focalizarnos en eso. Este era el dato objetivo, la nota con el comisario, pero obviamente los familiares estaban consternados... ...y no comprendían este hecho. Una bronca tremenda que dejaba entrever el hijo de la víctima. Encontramos atados de pies y manos en la cocina, ya sin vida. Mucho más no tengo para contarte porque no sabemos. Estamos esperando para saber quiénes fueron. Sí sé que son conocidos porque estaban adentro de mi casa. Creo que estuvieron compartiendo ahí y se dieron cuenta de la plata que tenía... ...y que por eso lo atacaron. Sorprende que lo hayan golpeado tanto, siendo una persona tan mayor que poca resistencia podía... ...y se mataron como perro. No había necesidad. El último vino al mandado a otro, a robarlo. Está bien, gracias. Gracias. Y esta es la publicación que hacía un vecino, una vecina en este caso en Facebook... ...sobre la muerte del vecino Cabral. Claramente una persona que tenía ascendencia sobre los vecinos, que colaboraba con algunas personas... ...que era alguien querido por parte de la sociedad o al menos por muchos de los vecinos de ese barrio. Y esta es la imagen que ha quedado y que muchos vecinos quisieron poner como posteo... ...para homenajear a este hombre de 83 años que fue brutalmente asesinado... ...para robarle parte del dinero que tenía desde el día anterior.